En el patio de los Arrayanes de la Alhambra... ...y en una nueva sesión del Festival Internacional... ...de Música y Danza de Granada... ...cobran vida los textos de Santa Teresa de Jesús... ...acompañados de la música de Tomás Luis de Victoria... ...Vivanco, de Tejeda y Navarro. El ensamble Plus Ultra... ...acompaña con sus voces renacentistas... ...los versos declamados... ...por la gran actriz Blanca Portillo... ...que le devuelve 500 años después... ...la palabra y la voz a la Santa de Ávila. ...hermosa y bella y así... ...en mis entrañas pintada... ...si te perdiéres, mi amada... ...alma... ...buscarle has en mí... ...que yo sé que te hallarás... ...en mi pecho retratada... ...y tan al vivo sacada... ...que si te ves, te holgarás... ...viéndote tan bien pintada. Este mágico recorrido por la más alta creación... ...del siglo XVI... ...se desarrolla en uno de los rincones... ...más especiales de la Alhambra... ...el Patio de los Arrayanes... ...que en sí marca un espíritu místico... ...que casa a la perfección... ...con el canto de amor de Santa Teresa. ...una noche dedicada a dejar volar... ...las ideas y los sentidos... ...en la exuberancia de la belleza plástica... ...sonora y literaria. ...las ideas y serrisas... ¡Gracias!